Tra-ca-ta, tra-ca-tum, tra-ca-tai, mmm, tra-caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que no pa' Ah, 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 hace muy mal Ah, ah, es mi historia es mi hijo Ah, ah, es como en la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Júbete, júbete, júbete Que es como se menea Se ha ido a la disco a bailar una diva virtual Se queda como se menea Menea, menea Que es como se menea Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en for El joker large, la camisa small Así yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el sofer El que dijo, joder, mira a esa mujer Salgan de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Menea, aprovechemos el momento Báilame lento Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Ya hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todos siempre me ignoraban Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace champán, pam, pam, pam Aló Me llamas a la 6 pa' fumarte traje hey Se siente los pecados que te quiero cometer Ni un que me tire en el ramo me caso Por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y la baba está de 5, baby pa' dentro no se ve Que llama el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 5.12, y a la 5.12, y a la 5.12 Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniendo cerveja pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Mami, quebra la cintura Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Prende la tose Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Para que se lo gocen Jajajaja Jajajajajaja Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los tollas, no la toca los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca Tus taturas sin Ilarg Pónteme de espalda If I fuck you off this perk, you gon' think a nigga trip If I fuck you off this perk, I'ma have that pussy drip Let me fuck you off this motherfucking perk Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk De todas las venias, pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Te dice para merecerte cada día No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Belleta, vete pa' el mule, explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace todo Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re, re, oh, supremo Ni en ver de tu culo Extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hace Soy soltera Y hago lo que quiero I'm been stung by a horse I'm in stung by a Killa Westside Killa Le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Oh, cack vida To' hace que yo piel a la cabeza ¿Por pi? Tú la pierdes por mi T'es yoko Me desee aan To' hace que yo piel a la cabeza Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, par de miles Que me gato con la banda más berraca En el party bacaneo, vacileo, pariseo, blepe Rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla A él que no le gusta que se vaya Bitch, fuera que llegó Mariah No me busques papi si no da la talla, uy Que buena es que está aquí Yo voy a dar este botón Puega este choco mami Hacemos en mi carro, voy a hacer A mi siente de mí, boom Y esto es porro, te voy a dar, boom Kabo, kabo Setame, boom Tu tatura sin y la jean Taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de su print Tu celular y tu corazón tienen print Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Como se siente, como se siente Si te vi del 1 al 10, yo te doy un p*** With that cook, cook, make a nigga act right Bro, boys, don't deserve no pussy I know that's right Take back, bustin' out the belly band Take a man, Balenciaga, party back And all these bitches fuck It's take back, bustin' out the belly band Take a man, wreckin' back Party back and all these bitches fuck If it's up, then it's up Pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganes darte No importa cuánto te da Aquí nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú, recuerdo, me persigue Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cuando te vuelva a ver Te voy a marrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Sigueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio creo de su corazón, apagó el sensor Te ofrecí un bravo y no lo pensó Solo acabo lo que empezó The night was drawing colder Some kind of magic gave a fly I knew I had to hold you Didn't know my name, but you were mine Oh, we may be strangers, but we found love You told me it's high I'm already known What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just cannot do My heart is devastated for you Got me terrified Open up There's no need to be friendly I cannot be bright Oh, no Hit me over all the pieces I need to survive Because all the chances All the chances I gave up Oh, thank you It's all the chances All the chances You gave up Losing me Losing me To give me my pleasure Thank you Love you I'm Because I'm Armageddon I'll see you I'll hear you Love you I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.